Plaga de lesiones golpea a los Boston Red Sox. Repasamos el factor que ha hecho competitivo este equipo esta temporada y sorprende a muchos. Esto y mucho más, además unos refuerzos interesantes que sumó el equipo, aquí mismo en Tiempo Extra. Yo soy Kevin Mora, no olvides suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como arroba Tiempo Extra RD, arroba Kevin Mora F es mi cuenta. Vamos a hablar un poquito de los Boston Red Sox y es que aquí les vamos a compartir esta información del equipo de Boston bastante interesante, comenzando con una plaga de lesiones que ha atacado al equipo y a la cual se sumó este hombre, Masataka Yoshida, quien terminó siendo colocado en la lista de lesionados de 10 días por una lesión en su mano que sufrió en el partido del pasado domingo contra los Cops, todavía le quedan unos días fuera del equipo. Es un duro golpe para el line-up del equipo ya que estaba batiendo 275 de promedio con porcentaje de envasado de 3, 4, 8. Además tenía dos honrones, tres dobles, 12 anotadas y 11 empujas del rendimiento. Este año de Yoshida estaba siendo muy bueno para cubrir esta lesión a la que se sumó la de Tristón Casas, una importante lesión en la primera base y recuerden que tuvieron también unos días fuera a Rafael Devers por distintas dolencias. Para sumar esta pérdida, el equipo sumó, para cubrir estas pérdidas, el equipo sumó a quien ya está con el equipo, había sido dejado en libertad por los Tampa Bay Rays y también sumaron a Sat Short vía cambio con los MECs a cambio de consideraciones en efectivo. Fue este movimiento, estaba colocado en waivers del equipo, colocado en asignación Dominic Smith, un experimentado conocido, trabajando también ahora en el puesto de designado. El equipo de Boston ha rotado a varias de sus piezas, incluido por supuesto Dominic Smith. Para incluirlos en el roster, el equipo había sacado a Pablo Reyes y al cubano Vladimir Gutiérrez, el abridor que llegó y no había debutado en MLB. Sin embargo, el día de hoy, buenas noticias, ambos se mantienen en el equipo y ambos aceptaron la asignación a triple A. Así que Boston todavía tendrá profundidad tanto del brazo cubano de Vladimir Gutiérrez, como del infil utility cubano y utility dominicano, perdón, Pablo Reyes. Buenas incorporaciones para mantener en el equipo. Para sumar a las piezas que recuperó Boston y para dar un poco de buenas noticias, por supuesto, quiero hablar de lo que es el regreso a un Grison. Quien no había podido debutar fue cambiado por Chris Sale, como recordamos, de los grados de Atlanta, en la segunda base de 23 años de edad, pero no ha podido todavía producir de 8-1, dos empujadas, una anotada, 125 de promedio. No ha recibido boletos en lo que fueron sus primeros dos partidos. En el primero se fue... ...1 con dos empujadas y una anotada, un hit importante, impulsor, para ayudar al equipo de los Red Sox, que ya vamos a repasar aquí los resultados y lo que serían los siguientes partidos del equipo. Una buena incorporación, la de Van Grison, para un equipo que necesitaba sumar piezas, necesario para el equipo sumar piezas en este momento en el que las lesiones, sobre todo de la rotación, donde hay tres brazos que han perdido. Sin embargo, vamos a repasar en un rato un dato interesante de la rotación y el equipo, sin embargo, ha logrado responder. Seguimos hablando un poquito aquí de Boston y hablábamos justo de esto, de la rotación y aquí en tiempoextra.com tenemos esta información y es que el equipo tiene actualmente la mejor rotación de las grandes ligas, algo inesperado teniendo en cuenta la lesión de Lucas Yolito antes de empezar la temporada, la salida de Chris Selby a cambio y Nick Pivet y Brian Bello lesionados. La rotación tiene efectos, además de 32 aperturas en las que no permitieron carreras limpias, es algo impresionante. Es el mejor inicio de una rotación desde los Dodgers de 2002. El trabajo de este señor que está aquí en la foto, Andrew Bailey, el nuevo coach de picheo junto con Craig Breslow, una mancuerna muy buena, el gerente que lo trajo, ha potenciado los brazos de Guter Craftford con 1.56 de efectividad, Tanner Hawk 1.60 y el recién llegado Cooper Criswell, alguien de quien no se esperaba nada. Fue tomado de los Rays y Boston por fin le pagó a los Rays una con la misma moneda, ya que los Rays siempre toman lanzadores que nadie se espera que tengan buen rendimiento y le saca el jugo. Increíble, además de destacar que los lanzadores solo usan el 12% de sus bolas rápidas, algo interesantísimo. Este dato que comentó Craig Breslow, Cooper Criswell, repasamos sus números, que es la pena hacerlo, tiene 5 juegos, 4 aperturas, 22 tercios de labor, 16 ponches, 1.06 de Witt, 1.74 de efectividad, récord de 2 y 1. De verdad que hay que destacar lo que es la labor de Cooper Criswell, para muchos un salido de la nada, el lanzador de 27 años de edad tomado de los Tampa Bay Rays en asignación, una incorporación para Boston que necesitaba a esta pieza, necesitaba sumar un brazo para cubrir a jugadores lesionados, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo está apenas a 4 juegos y medio de la punta, ocupada por los Orioles de Baltimore, vienen de una serie en la que ganaron 3, ganaron 2 de 3 al equipo de los gigantes de San Francisco en Fenwick Park, luego fueron a Minnesota, ya perdieron 2 de 3 y ahora tendrán una serie de 2 juegos, martes y miércoles, con el equipo de los bravos abridores a esta doble serie, que están anunciados son Cúter Crawford, récord de 2 y 1, y uno estará el martes, buena apertura para Cúter Crawford, importante este partido, enfrentándose al dominicano Reinaldo López, que también está rindiendo muy bien y sorprendiendo, será en el Truist Park de Atlanta, que no es fácil, una dura visita al mejor equipo actualmente de la Liga Nacional, como son los bravos de Atlanta, junto con los Dodgers, por supuesto, y el miércoles habrá un reencuentro cuando Chris Sale reciba a su ex equipo, Chris Sale récord 4 y 1 y 3, 44 de efectividad, reciba a Nick Piveta, récord de 1 y 1, 082 de efectividad en su regreso de la lista de lesionados, importante recuperación para el equipo de Boston, aquí lo comentábamos, cerca de recuperar 3 piezas, ya recuperan a Nick Piveta para el miércoles, ahora equipo, recupere las piezas de Brian Bello y Garrett Whitlock, claro, Whitlock posiblemente irá al bullpen, y Bello y Piveta ya se incorporan a las rotas, que mencionamos aquí, que dudo mucho que alguno salga de la rotación, como lo son Crawford, Hawke y Chris Welk, junto a Bello y Piveta, serían para mí la rotación actual, vamos a ver cómo termina moviendo Alex Cora de sus piezas en ese bullpen con estos regresos, todavía le falta un golpe, de todas maneras, Brian Bello, se espera que tenga apenas una apertura de recuperación y vuelva al equipo, por su parte, Garrett Whitlock, si va, podría tardar un poquito más, también otro golpe y otra posible lesión es la de Rob Frechneider, quien fuera tirado del juego el domingo contra los Twins, debido a una tensión en el tendón de la corba izquierda, será evaluado, verán qué pasa, a ver si puede mantenerse en el equipo, se le se meterán a más pruebas todavía. No de parte, Manuel Valdés fue enviado a AAA, el equipo de Boston planea que Valdés salga un poco del campo corto, fue segunda base titular en el opening day, pero ahora con la llegada de Von Grison, posiblemente pierda su cupo en el infil, así que buscarán versatilidad y se habla que tenga juego en tercera base, en primera base y los jardines. Ya el año pasado tuvo dos entradas fuera de la segunda base y además dos juegos en la tercera base. Obviamente no tuvo el rendado en grandes ligas y terminó siendo bajado, un jugador muy joven, un dominicano y todavía con muchas expectativas sobre él. Como te comentaba, vamos a repasar el resto del calendario de los medias rojas de Boston, que tendrán esa serie de dos juegos ante los grados de Atlanta, martes y miércoles, descansan el jueves para el viernes, tener otro Interligas, otra serie de Interligas, viernes, sábado y domingo ante los nacionales de Washington. Revisamos las posiciones, actualmente están a cuatro juegos y medio de los nuevos líderes del este, los roles de Baltimore, unos medias rojas de Boston que han sumado piezas más que interesantes, han sumado jugadores puntuales, han reforzado muy bien, así que ya sabes, pendiente de todo lo que traiga para ustedes. No olvides suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos como arroba tiempoextrard. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de tiempoextrard. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempoextrard y encuéntranos en Google Play como tiempoextrard. Gracias. Gracias.